Entonces, ¿dónde vives? De hecho, vivo con mamá. Ella está bien. Pensé que querrías saberlo. Aún sigo poniéndome nerviosa. Eso es bueno. Tú me guías, yo te sigo. De acuerdo. ¿Escuchaste eso? ¿Me? ¡Me! ¡Me! ¿Me? Si puedes escucharme, prende tu linterna. ¡Me! Estoy atorada. ¡No puede ser! ¡Tenemos que levantarla! ¡Basta! ¡No está funcionando! Escucha, esto es lo que haremos. Haz un ascenso directo a la superficie. Cuando lo logres, pide ayuda. ¡Ayuda! Y trae un tanque de aire. ¡Necesitas regresar en 20 minutos! ¡Necesito que te tranquilicen! ¡Hay una casa en el mapa! Esto podría terminar de muchas maneras. ¡Necesito más tiempo! ¡No te rindas ahora! ¡Te está moviendo! ¡Puedo sentirlo! Lo siento. Hiciste lo mejor que pudiste. ¡No dejaré que mueras! Gracias por ver el video.